De hecho, a ver, tenemos dos opciones, Chad. Primero que nada, que tengo el Outlast 2 y el Pacify. Entonces, Jim dijo que podíamos como que turnarnos. Podríamos turnarnos. Otra que también pensé fue como que ver... ¿Cómo se dice? ¿Icebirds? Vamos a probar. Que poco les creo que funcione así. Estoy escuchando. ¡No manches! Póntelos. ¿Y tú escuchas sonrismo? ¿Sí? A ver. ¿Y si es esto? ¿Y eso es verdad? ¡No way! No da partida. No es que no me quedan los... ¿Te quedan grandes? No, o sea, sí me quedan, pero como que no sé... Me hace que le queda mi imagen. ¡No, sí te queda! Igual lo puedes hacer más largo. ¿Cómo la voz? La que, o sea... ¿Es para eso no se jara? ¡Ay! ¡Es difícil! ¡Merezco un castigo! ¡What the hell! El demente es simulador de vida. Están pidiendo demente, pero... No lo están... A ver, ¿difícil? Difícil está bien. Otras contiene... Miedo sexual y aráfico. ¿Puedes poner eso en el stream? Que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada. Puesto que tuvo que... No sé leer. Ya salí de la escuela y ya se me olvidó leer. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Está aquí! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Es la cámara! ¡Ya eres cámara! ¡No hay que grabarla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No, no quiero voltear! ¿También lo escuchas? ¡Sí! ¡No, yo no quiero voltear! ¡Voltea tú! ¿No podemos no voltear? ¿Cómo te estás moviendo? Ajá, con la flecha. ¿Voltea hacia atrás? ¡No quiero! ¡Oh, hell no! ¡No estamos solos aquí! ¡Es que era un mar de sangre! ¿De Shining? ¡Era petróleo! Me dice... ¿Te acuerdas que dijo que soñó con alguien? Se llamaba Jessica, ¿no? Jessica. Era la niña del... Era la niña del... ¡Era ella! ¡Joder! ¡Joder! Increíble que traen los lentos puestos todavía. Estamos en México. ¡No grabamos! ¡No grabamos! ¡Ay, Jim! Outlast 2 es basada en la historia de Jenny Rivera. ¡Pero sí grabamos! Ni la caída del helicóptero. ¡Nambre, loco! ¿Eso es lo que grabaste tú? Yo pensé que si se fuera a grabar así. Pero sí decía Rick. No sé. O sea, me ponen a revisar las fotos astélicas. ¡Joder, joder! ¡Oh, fuck me! ¡Oh, fuck, 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 fuck! ¿Está basada en México? Estaba basada en México. ¿Es México? Sí, sí. ¡Hola, vicio! ¡Ay, asusté! ¡Es una mano! ¡No, pero pensé que había sido el vato muerto! ¡No, no! ¡No, no! El vídeo, ¿no? ¡No! Es el momento. Lo único que nos empiezan a perseguir. ¡It's over! A mí me da... ¡Tres de tripas sin lavar! ¡Y una gringa! ¡No, no, mijo! ¡Pasada, somos dos, Hoppel! ¿Por qué estamos aquí? ¡Perdón! ¡Me dan miedo tus gritos que el juego! ¡Ah, mira! ¡Te puedes ocultar abajo de la cama! ¡Eso significa que nos vamos a tener que ocultar abajo de la cama! ¿Y no puedo? ¡No, qué! ¡Por lo que estoy muy grande! ¡No hay un botón para eso! ¡Ah, está, honey! Pues aquí nos quedamos. Al resto del juego... Bueno, chat, gracias por... Por estar aquí en nuestro pijama de chicas. ¡Jijí! ¡Ve tú! ¿Voltea a un lado? Creo que hay una mano. No te miento. ¿Una mano? ¿Cuadro o Heelna? ¿Ok? ¡Oh, Heelna! ¿No podemos ir por otro lado? Mira, rápido. ¡Let's get it over with! ¡Oh, Heelna! ¡Es su niño! ¡No quiero! ¿What the hell is that? Son muñecas. ¡Muñecas! Mira, me veo que me salga de atrás algo. ¡Yo, Sammy! Es que la música, la música es lo que está haciendo todo horrible. ¿What is happening? Estamos en Midsommar. Deberíamos ver Midsommar. Son personas, ¿no? ¿No son muñecas? ¿Son niños? Ok, ya. Ya me dio miedo porque... Mis manos huelen a boneless. ¿What the hell? Ah, lo visto. ¿Quién está hablando? No sé a dónde correr. No sé a dónde correr. Ya la neta, no quiero encontrar a mi esposa. I don't even like her. Quiero ser... Creo que ahí salió. A donde sea. ¡A donde sea! Aquí me siento a salvo. Se me dan una batería. ¡No! Estaría excelente si me dan una batería, la verdad. Denme baterías, por favor. ¡Eso es una batería! ¡Increíble! ¡Horre, horre, horre! Recargar. ¡Escóndese! ¿Por qué? No hay nada. ¡Sí! Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mentira! ¡No platicamos, pues! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¿Me quiso platicar? ¡No! A ver, yo creo que tú sigues tú de correr. ¿Por qué soltaste el teclado? ¡Me asusté! No puedo, Jim. No puedo. ¡De lado, de lado! No, no puedo. No puedo. No, no se agacha. ¡No puedo! ¡No se esconde! Está dentro de la casa todavía. ¡No, pero no se esconde! ¡Voy a llorar! Es que, ¿por qué no se... ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Corre, corre! ¡Ahí está el otro! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Siguiente moviendo! ¡Incora! ¡No, no! ¡Me están moviendo! ¡Me aseguras que me están moviendo! ¡Puedes ayudarme! ¡No, Dios mío! ¡No te puedes agachar por ahí! ¡Yes! ¡Gracias por su ayuda! ¡Me asustaste más tú! ¿Por qué me asustaste tú? Perdón, perdón. No me lo esperaba. I'm sorry. Este nunca lo he jugado. Es la católica, loco, otra vez. Regresamos a la prepa secundaria. ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde? En la cafetería. Con estos piesquites. ¡Oh! ¿Quién eres? ¡Ah, mira! Regresamos. ¿No hay una pila por aquí? De que una vez la vamos a... Robándole. Una vez la vamos a saltar. ¡Guau! ¡Gala, loco! ¡No! T Regresamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Egh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! no hombre no no podemos no 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 está vivo obviamente no está vivo qué fue eso no sé no veo nada qué ¿Qué pedo? ¿Adónde, adónde, 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 adónde? ¿Cómo crees que se te vio? ¡Nau! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no puedo, no puedo! ¡Me está dañado, no puedo correr! Me estoy viendo cómo se esconde en frente de él. Ya sé. ¿Hasta dónde quieres llegar? Descansa. No, vamos a acabar el juego hoy. Nada, de hecho, tú dime, si quieres ciclo de jamón. ¿Más o menos saben qué porcentaje del juego llevamos? 15%. ¡No manches! ¡3! Ve que el agua de piña ya ha pasado, este paquete, ¿no? Sí, o sea, ya muchas cosas. Y dejó una leche ahí, y ve que en el fondo se quedan, ¿qué es? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?